Tiriti trau trau trau, tiriti trau 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 No hay puro ni modernismo en la música del barrio Sentimiento muy distinto, quien está y que sabe expresarlo yo ya he mirado Llegamos a una taquita, y oímos una guitarrica Prima yo te lo aseguro, que no está la mañana, dice Vente al barrio, vente pa'l barrio Solo cuenta el sentimiento y el vivir solo el momento, entre lo bueno y lo malo Solo cuenta el sentimiento y el vivir solo el momento, entre lo bueno y lo malo No hay cosita en este mundo Que no se pueda igualar, que verte en la plazoleta, cantando bien a compao Dice que no existe el duende, yo digo que eso es verdad Solo existe ahí el que siente, y el que siente de verdad Vente al barrio, vente pa'l barrio Solo cuenta el sentimiento y el vivir solo el momento, entre lo bueno y lo malo Vente al barrio, vente al barrio Vente al barrio, vente pa'l barrio Solo cuenta el sentimiento y el vivir solo el momento, entre lo bueno y lo malo Que solo cuenta el sentimiento y el vivir solo el momento, entre lo bueno y lo malo Vente al barrio, vente pa'l barrio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!